Caminaba rumbo a su casa tras haber retirado 10.000 soles de una agencia bancaria ubicada en el parque industrial en el cercado de Arequipa, cuando fue interceptado por dos delincuentes. Los zampones con sus armas de fuego golpearon a su víctima en la cabeza y en contados segundos le arrebataron el efectivo y escaparon de la zona a bordo de un auto oscuro que esperaba por ellos. Minutos después de este hecho, las cámaras de seguridad de un bazar registraron a los mismos delincuentes cometiendo otro asalto. Esta vez los asaltantes ingresaron a este negocio y tras encañonar al dueño, se llevaron 2.000 soles, dos POS y un iPhone. En ambos casos, las víctimas interpusieron la denuncia en la comisaría y esperan que capturen a estos peligrosos casinerosos. ¡Gracias!